hola qué tal amigos y amigos amigos y amigas miren este aquí quiero enseñarles esta cabecita de muñeca miren este la compré así la compré y yo quiero ingeniármelas para hacer una maceta entonces voy a quitarle todo el pelo y voy a hacerle un boquete en la cabeza para un huequito para ponerle su su maceta y ya cuando esté les enseño bueno pues amigas y amigos aquí ya les saqué todo el pelo a la monita se lo corte con unas tijeras bien cortito lo más cortito que pude y después se lo saqué con unas pinzas de las cejas ya se lo saqué todo y no les enseñe el proceso porque este pues me tomó mucho tiempo y pues no quiero hacer los vídeos tan largos entonces voy a proceder a cortarle este pedazo de plástico para hacerle el boquete para ponerle una planta bueno pues esta muñequita le hicimos todo el proceso de quitarle el cabello y la de abril el boquete y ahora ya le pusimos a este bello calanchoe miren a ver cómo les parece miren observen esta cabeza de muñeca que se las enseñe para hacer una maceta una maceta miniatura y pues ahí me estarán dejando saber en los comentarios qué les parece miren este es el boquete que le quité bueno pues a mí me parece que quedó espectacular a ver si podemos darle una un acercamiento aquí para más o menos para ver su carita sus ojitos bueno pues así me quedó esta belleza amigos y amigas este comentenme en sus comentarios qué les parece aquí les enseño el antes y el después que es esto el final pues aquí le agregué estas florecitas moraditas que me encantan son de mi jardín las florecitas parecen pequeñas orquídeas pequeñas florecitas de orquídea bueno pues les invito a que le den like a que se suscriban a este vídeo si aún no lo han hecho y chau chau adiós